En el día de hoy con la Secretaria de Gobierno, la señorita Marcela González hemos analizado ese proyecto, justamente ella le está esperando a los concejales actor de este proyecto, para analizarlo un poquito porque hay por ahí cuestiones que nos rondan a la diosincrasia y el movimiento que hace vehicularmente en el sector donde por ahí el actor del proyecto no se analizó con la forma legal que por ahí nosotros tenemos que prevenir en el futuro. Un proyecto, a ver, un poco complicado si tenemos en cuenta que la propuesta es inclusive que las bicisendas tengan un espacio en el centro y en el microcentro de la ciudad, complicado. Es complicadísimo, justamente en el día de hoy hablando con el director de tránsito hablamos sobre ese tema, ojalá pudiéramos tener la estructura y tener los medios por ejemplo en el caso de Brasil, Brasil es un país vecino que ellos tienen una bicisenda inclusive en el medio de ambas avenidas, ¿por qué? Porque tiene la extensión y lo ancho necesario para eso. Por ahí lo que nos queda claro de algunos articulados en esta ordenanza es que está bien que exista, ojo, pero hay forma y lugar más que nada. Cuando hacemos una bicisenda, o sea, tiene que tener una avenida que sea ancha tampoco le podés dejar sin efecto o prohibir el estacionamiento, específicamente en lo que es la avenida Tres Fronteras. No podés hacer una mano única en la avenida Tres Fronteras cuando vos tenés dentro de donde comienza la avenida Tres Fronteras, Talito, tenés varios hoteles, varios paradas de remises, tenés la propia municipalidad donde se necesita estacionamiento para el contribuyente, o sea, hay un montón de detalles que obviamente la secretaria de gobierno en el día de hoy le va a plantear al concejal actor de este proyecto. En el día de hoy sí va a tomar Estado Parlamentario este programa que viene de la mano del señor Intendente, alcohol cero en nuestra ciudad. ¿Qué pasó? Sí, exacto. Yo creo que la urgencia, la necesidad, el objetivo del Intendente justamente era de que este proyecto tome Estado Parlamentario en el día de hoy, pero justamente por una cuestión de gestión y el Intendente fue convocado a la ciudad de Posada en el día de ayer y bueno, por ahí no pudo firmar este proyecto que es un proyecto que se iba a presentar en el Consejo. Así que de toda manera, esto ya para la semana que viene va a ser elevado al Consejo y va a tomar Estado Parlamentario. Por una cuestión administrativa y organizativa del Consejo, todos los días miércoles hasta las 12 se puede elevar los proyectos y los expedientes. Y justo el Intendente tuvo que viajar el día luna a la tarde, martes a la madrugada, digamos, fue imposible, así que no pudimos contar con la firma de él, pero el proyecto ya está armado, es una preocupación del Poder Ejecutivo. Sabemos que desde el momento que se crea la Dirección de Enlace y Seguridad Ciudadana viene acotejado con todo este conflicto donde más que el Intendente con todo su gabinete estamos más que preocupados. Así que esto ya para la próxima semana va a tomar Estado Parlamentario, va a ser un debate, va a ser inclusive una amplia convocación popular a los efectos de que se tome conocimiento cuál va a ser el objetivo esto, para trabajar por supuesto con el Poder Ejecutivo como con la Dirección de Enlace y Seguridad Ciudadana.